Estuvimos en San Ignacio gran parte del día con Alfredo. Alfredo es una persona que viene acompañando nuestra gestión, no sólo como Ministerio del Interior, sino como Secretaría de Infraestructura Urbana, frente al pedido que nos hizo el presidente Mauricio Macri, de llegar no sólo a ciudades capitales, sino llegar al interior de la provincia con obras básicas de agua de cloaca, cordón cuneta, el empedrado, que es el emperado brasilero, que es tan típico de aquí, la iluminación. Bueno, y parte de entender dónde teníamos que llegar, ya en el 2016 Alfredo me había acompañado tres o cuatro días que nos sumergimos a entender, básicamente, para mí desde el gobierno nacional, dónde estaba la necesidad y constatarla. Y así fue que pudimos estructurar dónde queríamos llegar, evidenciando que esas obras se necesitaban. Y hoy muchas de esas obras que empezaron en el 2016, que se conveniaron en el 2016 y que estuvieron en plena ejecución en el 2017, se han ido terminando. Así que algunas las inauguramos, otras no, las vamos a inaugurar ahora después de que pase la veda. Mucha regularización dominial también eran, en general, sectores de ciudades, de municipios que habían crecido espontáneamente, a veces por la propia necesidad de la gente de tener un lote, una vivienda. Hoy, de hecho, en San Ignacio estuvimos recorriendo el barrio Juan Perón, que es una inversión de 154 millones de pesos que hicimos, y pudiendo estar con la gente, con la gente que en definitiva vive ahí hace tiempo y tener un poco también de primera mano cuál es la sensación que tienen ellos después de esa obra, después de que ese proceso haya culminado. También fuimos a recorrer otra obra que tenemos en marcha, que es un asfaltado muy grande, ya no en una zona periférica, sino en un área más, en un barrio, en un sector... Lo que circunda las ruinas jesuíticas. Más histórico. Así que la verdad que también, estando en contacto con la gente, que es algo que hacemos siempre, por lo menos yo como secretaria y mi equipo estamos permanentemente, tenemos más de 800 obras en todo el país de estas características, así que muchas las estamos terminando y las hemos inaugurado, posveda nos estarán viendo con quien hoy es nuestro precandidato, uno de nuestros precandidatos, y esperemos que el 11, ya con la candidatura definida y con el presidente Mauricio Macri en caras a octubre, poder también evidenciar todo lo que fue una decisión de él, de llegar al país de una manera federal, de verdad, sin relato, sino con la evidencia de obras que empezaron y se terminan. Hablaste de obras, pero ahora en esta estructura básica ha sido algo emblemático, si quiere, de la gestión de Mauricio Macri. ¿Cuál es el resumen de las obras que se hicieron aquí, de Misiones? ¿Cuáles están terminadas? ¿Cuáles están...? Pará, te voy a pasar, si querés te paso todo el informe exacto de cada una, de cuáles están terminadas, pero la inversión fue de 1.100 millones de pesos... ¿Para Misiones? Para todos Misiones. Pará, de la Secretaría que depende de María. En este tipo de obras, siempre fue un planteo integral, muchas veces nos venían a pedir solo cordón cuneta, nosotros decidimos invertir primero en servicios básicos, en agua y en cloaca. Entonces, hoy en el barrio de Perón, por ejemplo, saltamos de 0% de acceso a cloaca al 100%. Del 30% que tenía ese sector del barrio, acceso a agua, al 100%. Regularización dominial, la gente no tenía título de propiedad y saltó al 100%. El abordaje fue integral. Tenemos en estos 1.100 millones en toda, en posadas, en varios barrios, pero también, bueno, en 2 de mayo... ¿En posadas, en Misiones? En Misiones, pero más allá del municipio de posadas, hemos llegado al interior de la provincia. Entonces, acá igual yo te dejo todo el detalle, porque la verdad que es largo y extenso, pero, digamos, en San Javier, San Pedro, San Ignacio, Puerto Iguazú, Jardín América, que de hecho hoy estuvimos también, con Alfredo fuimos hasta allá, Aristóbulo del Valle, Apóstoles, 2 de mayo, digo, es, no solo, por eso digo, más allá de las obras. Sí, sí, esto te lo damos. Y de hecho acá tenés... ¿Los son tres de una? Estas son de tres obras, los antes y después de obras que ya he coordinado. Te lo dejo para que lo tengas. Mariela, ¿qué tú lo podés decir sobre el tema de cloacas y posadas, un componativo a nivel nacional? Nacional, yo tengo que es la ciudad, capital de provincia, donde las ciudades es importante, con menos cobertura cloacal. ¿Vos qué diagnóstico tenés? No, el diagnóstico, digamos, lo que nosotros tomamos en cuenta, o sea, el déficit de infraestructura en la Argentina es alarmante de los últimos 40, 50 años, digamos, ¿no? Ha sido un déficit porque los gobiernos nacionales sucesivos en los últimos 40, 50 años no planificaron y no entendieron cómo iban a crecer las ciudades, pero ciudades grandes, ciudades intermedias, ciudades pequeñas. Entonces, por eso hoy nos pasa que hay localidades enteras que no tienen ni agua ni cloaca. En relación a posadas, que es una ciudad importante, su nivel de déficit es parecido al de las otras ciudades de esta densidad poblacional. ¿Es bastante el déficit de posadas respecto a otras? No, no, es bastante, si uno hace la media, está un poquito por debajo de la media, pero digamos, no es algo que es llamativamente escandaloso. La gente tiene letrinas que son pozos en la tierra y ese es su baño. Entonces, la verdad que, como te decía antes, como el déficit de infraestructura es algo que los sucesivos gobiernos nacionales en las próximas presidencias van a tener que seguir invirtiendo de esta manera para saldar ese déficit, esa brecha que existe entre ciudades o localidades enteras. Nosotros hay localidades enteras que le tuvimos que hacer plantas de tratamiento, retrocal, red de agua, conexión y baños. Entonces, sobre la infraestructura que hay o el déficit que hay, fue lo que planificamos. Y una de las variables que en la Argentina hace muchísimo tiempo, tampoco en términos urbanos se hace, es la planificación urbana, cosa que sí estamos construyendo. Entonces, lo que definimos para posadas como para las otras ciudades del país es un anillo hídrico. Y con ese anillo hídrico es donde decimos, hasta acá es donde la ciudad tiene que crecer. Sobre todo porque es donde ya tenés infraestructura. Tal vez alguna esté obsoleta o no, como nos pasa en la ciudad de Córdoba. Pero tratar de que la ciudad no proyecte crecer más allá de ese anillo hídrico. Sobre todo porque todavía sigue habiendo muchos vacíos urbanos en el medio de la ciudad. Y ya tenés la infraestructura. Y nosotros tenemos la tendencia a seguir ampliando y expandiendo la mancha urbana. Entonces, siempre uno viene corriendo de atrás. Entonces, sobre todo los planes de vivienda que se hicieron anterior, era donde se podía llevar lo más lejos posible del tejido urbano porque era el terreno más barato. Y ahí se ponía la vivienda social. Porque era para la gente de bajos recursos. No tiene escuela, no tiene red de transporte, no tiene camión que recoge la basura, no tiene infraestructura, la cantidad de viviendas que hoy tenemos que estar poniendo nosotros agua y cloaca porque le dieron la casita. Entonces, creo que esto es como el stock que empezamos a trabajar en esta presidencia, pero entendiendo también que hay un flujo en la medida que la Argentina, posadas o misiones o las distintas localidades empiecen a tener un crecimiento porque hay alternativas productivas, turísticas, también hay que ver cómo esas localidades van a ir creciendo. Y tenemos que ir planificando. Esto es lo que simultáneamente venimos haciendo, donde hemos hecho un enorme foco primero en resolver el stock. Pero este stock lo va a tener que seguir resolviendo, independientemente del gobierno de Mauricio Macri, en las próximas presidencias. Por eso, lo mismo con las rutas, lo mismo con los aeropuertos, lo mismo con la red de trenes. Digamos, hemos tenido que empezar a poner en valor infraestructura que estaba obsoleta o que estaba absolutamente abandonada o no estaba hecha, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede solucionar esto de los vacíos urbanos? Como me lo acabo, no, pero acá me he usado, lo he ido luchando desde hace muchísimo tiempo. Pero hay una cuestión de por medio, que es la circulación inmobiliaria. ¿Cómo se puede hacer? Nosotros en eso lo que estamos haciendo es que cuando definimos el anillo hídrico y cuando el gobierno local o provincial nos pide recursos del Estado Nacional para hacer, por ejemplo, un plan de viviendas, un PROCREAL, lo primero que le pedimos es que sea en el contexto de ese anillo urbano. Entonces, si quieren recibir fondos del Estado Nacional, tiene que ser dentro del anillo que definimos. Sobre todo para aprovechar esa infraestructura que ya está. Y además porque las ciudades, para ser sustentables, tienen que tener una densidad demográfica. Digamos, hoy la ciudad de Barcelona tiene una densidad demográfica de entre 12.000 y 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. La Argentina no... O sea, no pasamos más de los 2.000 o 3.000. O sea, tenemos todavía... Y digo, y no es que uno va... Los que han podido conocer Barcelona, no es que Barcelona es una ciudad de torres y deshumanizada. Las casas, como se hacían antes de que existiese el sistema de cloacas, tienen el pozo absorbente y la cámara séptica hacia la parte de atrás de la casa. Y luego el caño maestro o el caño de las cloacas pasa por la calle. Entonces, tenés que hacer... La conexión domiciliaria. Tenés que romper toda la casa para cambiar el sentido de la descarga de los efluentes. De lo que iba para atrás, ahora tiene que salir para adelante. Entonces, eso hace que en la ciudad de Posadas solamente el 25% de la población esté conectada al sistema de cloacas, a la red de cloacas. Pero existen muchos lugares de la ciudad que tienen red cloacal y los frentistas no están conectados. Entonces, nosotros trabajamos, en particular desde la Secretaría de Marina siempre, de la línea municipal hacia afuera, entendiendo lo que es público, de la línea municipal hacia adentro, una responsabilidad del frentista, que entendemos, obviamente, y se están ideando algunos programas para asistir financieramente a los frentistas para poder realizar esta conexión a la cloaca. Porque, inclusive, una red cloacal que está pensada para un determinado caudal, si no están conectados los frentistas, funciona mal. Que es el caso de lo que nos ocurre en la ciudad de Posadas. Que es la urbanización, y también o azul, que se hizo totalmente desvinculada a la ciudad. Entonces, hubo que llevar una infraestructura carísima de la red de cloacas, del agua, de la energía, colegios, comisaría, centro comercial, hasta la iglesia de... Es como una segunda ciudad. Es una segunda ciudad. Es una red de área de transporte. La red de área de transporte. Entonces, ustedes imaginen, cuando ese proyecto que contemplaba inicialmente la construcción de 11.000 unidades habitacionales a un promedio bajo de 5 personas, 4 barra 5 personas por casa, estamos hablando de 50.000 personas, 50.000 personas, es el tamaño de una ciudad más grande que Puerto Rico, más grande que Alem. Entonces, con qué vinculación urbana, con qué... ¿Cómo juntar la ciudad? Exactamente. Eso, digamos, sería el contraejemplo. Lo que no hay que hacer. Hay que densificar la trama urbana, donde ya tiene servicio de cloacas, servicio de agua, servicio de luz, transporte, infraestructura urbana, de camino, de calle, cordón moneta, desagüe, etcétera. Y en ese sentido, es cierto, nuestra ciudad ha sido víctima de la vinculación financiera, porque dentro de lo que es el ejido urbano, hay grandes terrenos, grandes superficies, en manos de pocos propietarios, depoblados, digamos. Claro, claro, es eso.